De larva a mariposa. La oruguita iris se levantaba todas las mañanas muy contenta, desayunaba hojas frescas y bebía agua del rocío de la noche. Buscaba a sus amigos, el escarabajo bolitas, el saltamonte queco y el pequeño abejo rosuso para jugar al escondite. Con las hojas fabricaban bolitas para jugar al fútbol y a otros muchos juegos hasta la hora de comer. Algunos de los insectos de su comunidad no veían con buenos ojos que una señorita como esa se pasase el día con juegos tan bárbaros en vez de dedicarse a contar pulgones con las mariquitas o a clasificar flores con las pequeñas abejas. Iris, no deberías jugar con los chicos, tienes que hacerlo con las chicas en el prado. ¿Ah, sí? ¿Y eso por qué? decía Iris. A mí me aburren sus juegos. Los de los chicos son más divertidos. Se te van a torcer las patas y seguro que se te rompe alguna. Ya pondré yo cuidado, disculpe usted, doña Lombriz. Y así pasaban los días, las semanas y hasta los meses, con sus juegos y sus diversiones. Un día, Iris no se encontraba bien y se quedó en su cama hoja, tumbada, sin ganas de jugar ni de comer. ¿Está ya enferma? ¿Tenía tanto sueño? Al día siguiente, Iris amaneció como tapada con una fina capa, como una telita, y siguió durmiendo. Y al cabo de unos días, ya estaba totalmente cubierta. Sus amigos iban todos los días a buscarla. ¡Iris, te echamos de menos! ¡Iris, queremos que vuelva y juegues con nosotros! Pero Iris no decía nada. Y ellos se marchaban. Al cabo de doce días, la tela que cubría a Iris empezó a romperse. Y casualmente, doña Lombriz, que pasaba por allí porque era un poco cotilla, empezó a llamar a todos los insectos. ¡Mirad! El capullo de Iris se está empezando a romper. ¡Seguro que salió una mariposa horrible por esos modales y los juegos tan poco femeninos con los que jugaba la señorita! El arbusto, donde se encontraba la cama hoja de Iris, empezó a llenarse de curiosos. Lo primero que asomó fue una de las antenas, toda enroscadita, y después la otra. ¡Ay! Dijo mamá cara abajo. ¡Ya sale! ¡Ya sale! Poco a poco, la cabeza de Iris fue saliendo. Y después empezaron a asomar dos preciosas alas con los colores más bonitos que jamás habían visto en la pradera. ¡Espectacular! Dijo el saltamonte que pasaba por allí. El brillo de sus alas les cegaba. Cuando Iris terminó de salir, extendió sus alas y todos... ¡Oh! Además, se oían exclamaciones como... ¡Qué maravilla! ¡Qué bonita! Y todo eso alegraron sus oídos. ¡Iris! ¡Estamos aquí! Dijeron sus amigos. Bolitas, Keiko y Suso. ¡Ven a jugar con nosotros! Pero Iris, al intentar dar unos pasos, de repente desplegó sus alas, llenando todo su alrededor de aquellos maravillosos colores. Y así, emprendió un vuelo majestuoso y elegante hacia el cielo. La señorita lombriz, con la boca abierta, exclamó. ¡Ah! ¿Quién podría imaginar que una larva como Iris se convertiría en una mariposa reina? Y la miró, volar, volar y volar. Y colorín colorado, este cuento se ha acabado. Y colorín colorete, por la chimenea sale un cohete.